Star Wars Galactic Battlegrounds Si permitimos que dupliquen el programa podrían poner todo nuestro armamento en nuestra contra Busca ese programa de control y reactiva el ejército de Om y destruye Arte Secur Ok, pues vamos a ello Elvirey Nudgun Rey a Om 9 Roger, Roger Om 14 ha permitido que los Nabu se escapen con un programa de control de droides Estamos interceptando sus comunicaciones Pero debemos recuperar el programa de la fortaleza de Arte Secur Hemos desplegado a un técnico con un destacamento para recuperar el programa de control droide Debes proteger al técnico a toda costa Ok O sea, tengo que proteger al técnico Neimoidiana Vale, tengo que ir hasta aquí Ok Claro, mientras tanto todos estos están como desactivados Porque necesito tener el programa ese Muy bien, vale Nada, vamos al lío Bueno, la verdad es que el episodio número 1 Lo habéis acogido bastante bien No pensaba yo que Que ibais a darme ese apoyo No, la verdad es que No lo he intentado Espero que Sigáis viéndolos todos igual Y así pues nada La verdad es que me anima a seguir Tanto Para que Que no sea siempre lo mismo Que no sea siempre Age of Empires Aunque sí que es verdad que este juego se parece Una barbaridad ¿Qué pasa? Oye Se parece una barbaridad Pero bueno, yo que sé Lo variar, ¿no? Porque no sea siempre Los mismos gráficos de Age of Empires También es verdad que he estado mirando otros juegos ¿Vale? He estado mirando un juego que me habéis Dicho Ay, no me acuerdo el nombre Es algo de Coman Coman, Coman Es de guerra No recuerdo ahora el nombre Y la verdad es que me ha gustado bastante Me ha gustado también bastante Y también es tipo estrategia y eso Así que Bueno Quién sabe A lo mejor A lo mejor también O algo así Porque la verdad es que Si sigo Subiendo vídeos Al ritmo que Más o menos estoy llevando De Forgotten se me va a acabar En breve En breve Porque ahora estoy ya empezando Con Pritviraj Y Bueno, me quedan las batallas Que no me dejan pasar ¿Cómo pasó allí? Marcas Pues eso Me queda La campaña de Pritviraj Y luego las batallas Así que ya veremos A ver Cuánto me he ocupado Transporte presentándose Nunca he usado una barca Yo de estas No creo que no A ver Desplegando Ala, que guapo tío Está desplegando el cañón Mira Fire Ostras Todos listos Podría quitar la barca de asistir A defender el este Vamos chicos No abarcéis Ya lo promete Tiene que ir Pacho Ese le ha tirado un poco mal Ese va mejor Jolín Si que tiene alcance ¿No? Estoy llegando No me... Ahí, ahí Ahí Uy Esa torre no me mola Espera Esto tienen que ser los Vale Ese es el programa De cantar ¿Qué quieres? No puedes estar tranquilo Como tus colegas Ahí Estos quietos Mientras me cargo la torre La torre son cuatro Token Más o menos Me imagino que tendré que Crearme mi base Porque estoy viendo aquí Un montón de Material Más material Me imagino que sí Tendría que crearme la base Miedo me da Porque hay mucha agua Bueno, creo que por agua Vino Vamos Vale, me voy a llevar esto Vale Vale Ahora devuelve el programa A tu centro de mando Ok Me voy corriendo Reclígate Transporte presentándose Transporte presente Eh Ostras, eso esto me ha dado Transporte presentándose Pensaba que era de ataque Es un pesquero Supuestamente Ah, no Es de carga De carga Sí, majestad Sí, majestad Venga, va Canal abierto Suéltalos Suéltalos Entendrá que traerlo a la base Supongo Y una vez en la base Ya se activarán todos estos Pues Tendría que hacer trabajadores Y creo que para pasar a primer nivel Necesito 500 No Sí, 500 de comida O sea que Podría pasar ya Pero ya no podría coger más comida Así que Vale, pues voy a guardar a este A ver, supuestamente este no puede morir Espera ¿Qué es lo que yo quería hacer? Vale, ahora tengo que destruir la base Aquí ya Tengo todos los soldados ¿Quién me ataca, tío? ¿Quién? ¿Quién me ha atacado? Droid, lanzamisiles listo Vale, estos son de aire Soldados 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 Necesito soldados Uno Dos Cuatro A comida Vale Estos que son de tierra Los voy a dejar por aquí No No Ahí Vale, tengo que ir disponible A la base Más o menos de cómo la voy a hacer Porque Me pueden venir por un montón Mira, hay un camino aquí No sé por qué me da Que esto va a ser así Y así Me gustaría poder empezar a molestar Pero me da un poco de miedo No voy a molestar aún Voy a avanzar tropas Pero aún no voy a molestar No, porque no me fío un pelo No me fío Anda, mira Hola Ok Necesito más Yo recogen súper lento, ¿eh? A ver Lo de la leña Aquí O aquí Mira, aquí Así me aprovecho Y pongo un ¿Dónde? ¿Qué es lo de la leña? Espera ¿Qué diadero de animales? No Este es este Aún estoy un poco verde Espero que me lo perdonéis La verdad Me cuesta un poquito aún Encontrar Quiero Me hayan matado a alguien Me da la impresión Es que me da rollo avanzar Porque como vengan de aire Le hemos liado Oye, ¿por qué tengo esto encendido? A ver Tal vez de tu base Ah, pues Necesito hacerme lo de los animales ¿Qué más? De ahí me haré El centro de tropas Sí Me debería hacer el centro de tropas también ya Dentro de nada También hay vallas, ¿no? Sí El muro ligero Es que no me fío Como hay varios caminos No me fío de por dónde me puedan entrar Por aquí no creo que me puedan entrar Bueno, esta va a ser una partida larga yo creo En el plan que va Hasta que llegue a tener todos los recursos que necesito Y todo para subir Aún tardaré un poco Pero bueno, mejor así voy aprendiendo también Bueno, sí, mejor Voy aprendiendo un poco también como todo Como va todo Vale, tengo aquí para huertas Esto es como el molino Luego tienes aquí las huertas Que las reproduces Pues para Se te gastan Pues tienes ahí Es la cola de producción Por decirlo de alguna manera Aquí pues si se le ocurre avanzar a alguno De a pie Pues intentaré cargármelo Que no me vengan de aire Por lo menos hasta que no tenga Tengo aire más de estos ¿Puedes hacer ya La granja de animales? Eh, a esta Vale, me la voy a hacer también Ahora moveré a ese también Para explorar esta zona A ver si hay más animales Y me los meto todos Cuanto más meta Pues más comida me van dando Lo cual también me va a venir muy bien Para pasar de época Ay, pasada Para investigar el nivel 2 Ok, ya está Voy a explorar por aquí con este Se puede explorar realmente No estoy seguro si lo he hecho bien o no Pero bueno Mira, ¿ves? Aquí hay más Lo meto dentro Y así tenemos más ¿Cuántos más? ¡Eh! ¿Ves? ¿Ves como me entran, tío? Me entran por aquí, eh Yo creo Oh, no, 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 eso, eh Eh Reparar Ah, vale Voy a hacer eso ahí A ver si evito que me vengan Creo que ya puedo hacerlo ¿Cuánto valía? 160 Aún no ¿Ves? Aquí han matado a otro ya Jolín, qué susto Ah, vale, vale Que ha puesto el muro, ¿no? ¿Eso qué ha sido? Estoy flipando con los sonidos, eh ¿Tengo alguien parado? Sí Estoy flipando, en serio, eh Los sonidos son una caña Vale, voy a hacerme una antena Ah, no, de estas no son Estas Ostras, 200 de carbono Ah, lava Creo que primero me haré el edificio Que quiero Sí, ya puedo hacerlo Ya puedo Centro de tropas Las voy a hacer aquí Ahora me pondré una antena aquí En cuanto tenga material Ya puedo pasar Perfecto, pues vamos a ello Vamos al nivel 2 ¿El servido qué es, tío? Eso es de ambiente, ¿no? O algo, me imagino Venga, tiene una buena formación Sí, sí, sí Ordena a tus señores Está gracioso porque, claro Me tengo que aprender lo que es cada dibujo Es que... Vale, ya tengo el centro Venga, vamos pasando Necesitaré huertas ahora dentro de nada Eso o me toca matar aquí a estos bichos Sí Porque de estos no hay más Todos listos Todos listos Bueno, y coger material también Y de todo Uf, empezar de cero totalmente Totalmente Ah, no tengo Claro, será en el nivel 2 Me imagino ¿Qué quiero hacer de estos? De los de aire Para tener un poco de todo Vale, ya está Es justo, mira 35 de comida 35 de carbono 35 de comida 35 de carbono Pero primero me quiero hacer Una antena de esas Me voy a hacer más soldados A coger leña Porque más Va bastante lento esto 100 de comida Y 50 de carbono Pero voy a gastar Aunque sea Porque si no Y dentro de nada Puertas Debería De haberme intentado Hacer un 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 muelle Un muelle 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 Madre mía ¿Dónde está, tío? Astillero Esto es un astillero Ya puedo Lo voy a hacer aquí Porque así No tengo que estar Vigilando esta zona O sea, ya que hay mucho pescado Está claro, ¿vale? Pero No me fío Estamos demasiado cerca De los amarillos Aunque aquí ya no hay nadie Pero basta que Se acerquen Y me lo destrocen rápido Entonces me hago esto aquí Y así, mira Me puedo plantar Tranquilamente Un día de estos Un día de estos Plantaré ahí La Ya lo verás Ahora Esto también Me estoy quedando Sin carbono Sin carbono ¿Eh? ¿Pone reservas de comida En el carbono? ¿Y reservas de carbono En la comida? A ver, se supone Que esto es la comida ¿No? Sí, ¿no? Y esto es el carbono Está al revés, ¿no? Vale, tela, macho Soy el Oh, ya tengo Soy el buscador de bugs No he parado de encontrar bugs Eh... Dame un pescadeto Anda, porfa Venga, tío Tengo que ahorrar 200 de De carbono Por Dios Es un poco extraño Que de los árboles Se coja carbono ¿No? Pero bueno Son así de extraños Los árboles On 9 conectado On 9 Vamos Vale, estimulantes Investigación completada Esto que me queda Buah Venga Chicos Necesito más carbono Si me hago más casas Eh... Ah, me quedo Miércoles Voy a intentar cargarme Estos Es que... Buah Son duros, eh ¿Cuánta comida tiene? Da, 200 Ostras, casi Casi 300 No está mal, eh Aguanta Vale Hace eso ahí Y ahora ya Empieza a hacer ya gente Mientras ahorro madera Y hago huertas Iré cogiendo O iré matando animales De estos Porque si no No me va a dar tiempo Y yo no sé cuándo Eh... Ah, me había percibido Algo amarillo por aquí No me gustan Los senderos estrechos, eh Mira Hola No se mueva Uf Me ha disparado, tío O sea ¿No ha disparado? No lo volveré a pedir Estas No lo volveré a pedir Estas No lo volveré a pedir Menuda A los que nos Tienen un montón, eh Porque tengo más cantidad, eh Pero realmente son débiles Estos robots Se supone que son Soldado ¿Soldado? ¿Soldado raso? Voy a hacerlo más fuerte, ¿no? Se supone Recluta si te permite Claro No, no Realmente son esos Bueno, voy a probar 50 de comida cristal Es que da igual Es que debería intentar Hacerme las tropas más fuertes ya Ahí Yo creo que voy a ir sin comer Venga Te lo tengo una idea Voy a hacer uno de estos aquí Necesito cristales nova, eh Que no ha hecho ninguno aún Ok Ok ¿Cuánto es para la siguiente? Bueno, ahora no lo puedo ver No lo puedo ver ahora ¿Esto qué hace? Vale, ese me gusta Más cosas que tengo que construir Lo he investigado Bueno, a lo mejor La fábrica de automoción Me hago Bueno Voy a ver si me pago Algún cochecito 800 de comida Ah, lo tengo ya Me faltan solo los edificios Vale Mira, esto es lo que me Esto me gusta Porque Los animales no se escapan O sea Más bien te vienen a atacar Entonces Mola porque puedes plantar El almacén este de donde quieras El granero este de donde quieras Y ya está ¿Este qué hace? Ah, exploradores Pensaba que harías una arma O yo que sé Algo para empezar En plan bien Muy bien Venga Ánimo Pues No sé si Construir puerta No No he construido Ni siquiera Torreta ligera ¿Esto es de aire? No sé si tiene aire O qué Vale Voy a dejar que siga A ver ¿Puedo pasar de boca ya? No ¿Qué más necesito? ¿Otro edificio? El centro de guerra No Voy a hacer un centro de guerra Para investigar cosas Bueno Creo que es el de investigar ¿No? Mientras Pues Voy a hacer otro de aire Ya tengo Mira Tengo 1200 de comida ya Es que ahora mismo Ya puedo pasar tranquilamente Y esto es como el oro Me imagino Ah ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado No sé si han atacado a alguien O qué ha pasado No tengo ni idea Bueno Ahora en un momento Empezaré a investigar Ya En cuanto pase O ya Sí Perfecto A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Hace El centro de tropas Dándoles Uno es uno Vale Pues Este es bueno Tío Claro Me haré soldados Bueno A ver si ahora me deja construir Otro tipo de soldados Estos a lo mejor Que son más fuertes Deja que baje Muy bien Muy bien Estoy ahorrando Mientras Debería ir Debería construir Otro de esto Más cerca Porque nunca la encuentro Tío Vale Esto es Más eficaces Robots Naves Torretas No Esto no Hago las unidades de fábrica Automoción Dándoles uno más uno Bueno A lo mismo no tengo mucho Hace más potentes Las unidades de fábrica Automoción Y del centro de tropas Dándoles uno de ataque Esto sí Eso sí me interesa Me interesa Que sean más fuertes Estos Pero claro El problema es que Yo ya no sé Si estos realmente Ya estaban mejorados O los estoy mejorando Ahora Ok Soldado Pes Peste Mejora tus soldados Antiaéreos Y te permite crear Soldados antiaéreos Pes Que son más fuertes Vale Pues voy a hacerme Primero Soldado Bueno Espera un momento Espera un momento ¿Esto qué es? Fortaleza ¿Sabes? ¡Qué brazos! Vale Ya me quedo sin comida Tío Aquí Eh A ver un momentito Que mire esto No 8-3 No Ganan Ganan Más 2 de alcance Ah pues Tienen bastante más línea Ahora Si lo hago este ¿Qué más? Armadura ligera Todas las unidades De centro de tropas Ganan 1 más 1 Ok Déjame que mire La tropa primero A ver Tiene 8 0-0 Y 3 A ver Que sale Cuando termine De investigarse Esto era Ah no me acuerdo El alcance Este no ha cambiado Por lo que veo aquí No parece que me ha cambiado Ahora si que tengo Robot de ataque Muy eficaz Contra soldados Pero más que Más cara que estos Ya me lo imagino Muy eficaz Contra unidades Mecanizadas Se puede usar Para transportar Unidades más pequeñas Vale Wow Esto está tardando 150 cristales No va Ok Voy a hacerme más Y tengo que coger De estos también Yo creo Esos son Los minerales ¿No? Me llevo un lío Madre mía Voy a empezar Voy a empezar a mover Tropas Porque si no No vamos a hacer nada Mira que hay más Este Y ahora en un momento Voy a empezar Ahora ya me hago huertas Voy a hacerme huertas aquí Si porque si no Vale O a esto Estoy hasta investigado A ver si ha cambiado Es que no veo que cambie nada ¿Por qué? Yo creo que es porque son soldados Y ya está Tengo que crearme Tengo que crear nuevos Para que sea ¿Sabes lo que te digo? Que ellos no No suben Estos son los que hay Y ya está Más me vale suicidar Estos Y sacar nuevos Las naves Las naves ganan Más uno En los transportes Hombre Pues Dándoles Más uno De ataque Pues nada Voy a pillar más carbono Más madera Más madera Necesito un poquito Dame más Por favor Vale ¿Ves? Este es diferente ahora Mira todo lo que tiene Claro Yo pensaba que esto Que se iban actualizando ¿Sabes? Como pasa cuando Tiene subidades Pero claro Estos es que me vale más Suicidarlos que La verdad Pues eso es a elegir Venga chicos Mientras A ver Que más puedo hacer Por ahí Fábrica de armas PES No tengo Lo siento No tengo No tengo No tengo nada De parado Vale La comida Me va bastante bien La verdad Ahora mismo Si hago esto Me da aún más Madre mía Ya es suficiente Los soldados Lanzan granadas Un 10% más rápido Ah los lanza granadas Vale Vale Automoción Dándoles tal Esto es para mejor A ver Eficaces Hace más eficaces Centros de mando Esto tengo dudas Seguimiento de elevación Me hace más buenos A los soldados Tengo dudas ¿Qué iba a aprender? Iba a aprender Algo que ya se me ha olvidado Que era Ah vale Quería ver Oye Estás parado Ah vale Quería ver un momento A ver si podía Construir algo más Esto Ahí Todo dentro Del Este No lo abasto Macho Más Centras Voy haciéndome más Debería hacer otro centro De estos Para De estos Para ir a pares Yo creo Y de estos También debería Hacerme más Porque realmente Estos no Me voy a llevar Para adelante Para suicidarlos Y todo lo que pueda matar Pues mejor Pero Es que estos No son los buenos Joder Así va a llegar A toda la base Al final A este paso Ah 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 Pedrín Artillería Atelier Ah No Bueno Es que claro Tampoco quiero suicidarlos De esa manera Voy a adelantar Estos Mira Estos también A los del aire También Estos me los voy a dejar Debería mejorar Ay Si es que quiero hacer Tantas cosas Que es que no me da No me da Eh Otro de estos Voy a hacer Si Esto es como Los Los esos Si ya Ya sé lo que digo Es como Como mejor Como tener las barracas O mis arquerías Cuando hago arquerías A pares Pues igual Tenía que haber Echa pares Ostras Que viene Me vais No, no, no Wow Jolín Si me viene Alcance ¿No? Hombre 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 Si me hago más de esto Te voy a ir Suena como si Como si Estuviera dando vueltas Ahí un trozo De un rulo De metal Pero totalmente A ver Venga Seguimos Avanzando Avanzando Ostras Ostras Readen con abu Uy Que vienes corriendo No me vas Tan rápido A ver Derecha Derecha Estos me los quito Oye Porque hay unos que son diferentes Soldado Antiaéreo Pez Pero ya he sacado Antiaéreo Pez No Un aire El aire No tengo aquí Hay una campana Una lisa alerta Una ataca Una ataca Que bueno Vale Ya está Ya está Ya podéis volver Tranquilos Podéis volver A vuestras casas Vale Voy a hacerme Eso no me ha molado Pero voy a hacerme Otro par más de estos Por si acaso Cañones Chasis de reforma Madre mía Estoy flipando 550 de mineral No tengo mineral Estoy por venirme Aquí a coger Sí Vale Aquí mejor Es que no me fío Porque Si viene por aquí No me fío un pelo Del ese Venga va Que tengo que estar A punto ya De llegar A la ciudad Lo voy llevando A grupos Porque no quiero No quiero juntarlos Tío A ver Vale ¿Cómo va la comida? Bastante bien Va bastante Bastante bien Soldados Carabajos Necesito el criadero De animales Si ya tengo Esto me lo voy a dejar Aquí Por si acaso Me vienen aviones Y Mientras Debería haber sacado También Cuántos más de aviones Para aquí Por si acaso Vale Seguimos Se oyen tantas cosas Que pienso Que me estaba pegando ¿Ves? Ese ruido Ostras ¿Espera ¿Puedo hacer casas? Un momento No No puedo Centro de guerra Lo he hecho Sí Me quedan edificios Para hacer Centro de investigación Este no lo he hecho No me cabe aquí Dentro de la esta Voy a investigar cosas Pues Solo podía hacerme Tres Qué miedo me da Voy yo aquí Yo Intentando A ver Vamos a ver Cómo me sale La jugada Mira Aquí es donde Antes Ah no Son diferentes Ah ah Vale Vale Eso fuera Voy a montar Droid de combate Es que son diferentes No me deja Ni cogerlos Igual Mira Por lo menos Le ha dado el alto Ostras A ver Intentemos Bueno Vamos a liar Aquí No vienen aviones No vienen aviones Mirá 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 Ay no los pillo Por poco Tío Me dejáis atrancao Me dejáis atrancao ¿Qué pasa? ¿Aca? Ah no Llega al máximo No se mueva No dura nada chaval Vale que ya estoy atrando en su casa Vamos Vamos Ahí ya No hay que dar Ah como he dejado cola Pues se siguen creando soldados Claro A ver un momento Uy Espérate Que tengo esto aquí Buah tío Me cuesta un montón No esto no es Me cuesta un montón Encontrarlo Vale Eh Voy a ver Que había por aquí Impacto de los hídeos De madura Eh ¿Qué pasa? Métete macho Que te van a destrozar Ahí está Mola tío Mola un montón eh Vienen ahí Vienen ahí a atacar Los de leña Se quedan con la Mola tío Mola tío Eh 5 me dio Alineándome 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 La explosión Una baja Para allá Mola tío Mola tío Eso que es Es una cosa O sea no es 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 Tío Totalmente Y ahora Chaval No es Nada Venga va Destruirle La puerta De soñar Que lo sea Me tengo más Ante A Dios No sé Acaso Eh Lo están Reparando O me lo Lo parece a mí No me hagas No me hagas Me da No te muevas No te muevas Chicos No queda nadie más Por aquí No 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 es Buena idea Que se acerque Un momento No hay No hay No hay No hay Uh... Mal, 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 ¿no? Me va a costar un montón, ¿eh? ¡No, no volvería a venir! ¿Qué? Me dispara al edificio y todo... Ah, es una fortaleza, vale, pero... Vale, pues nada, cargamos la boca de Down, ¿eh? Al final... ...ah... 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 ...venga, que está a puntito ya... ...caramero... ...ah, no paro, ¿eh? ...ah... 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 voy a lanzar las tropas por aquí uy, aquí está eso demasiado fuerte me gusta esta torre pero bueno, yo creo que desde ahí la tengo más o menos controlada bueno pues, por probar a ver si queda la cola de producción desde ahí voy a atacar ya directamente porque yo creo que es el principal de lujo y viniendo por ahí soldados esto tiene que ser otra torre, ¿ves? son torres nabuz no me esperaba yo al final también voy a destruir un victoria fuera así que intentaré ir rápido para despedirme vale maravilloso maravilloso